yo siempre he dicho y voy a decir que la gente da señales de lo que es en república dominicana nosotros tenemos un lamentablemente tenemos un índice muy alto de feminicidios y violencia porque entre otras cosas en nuestras casas nos crían pero no nos educan yo de manera particular me siento muy agradecido con la vida porque yo tuve una madre que me educó no solamente me crió porque un niño tú lo puedes criar hasta trancado en un cuarto pasándole comida y un libro para que lea pero educación es un acompañamiento con el niño darle cariño darle disciplina enseñarle lo bueno y lo malo enseñar a ser interdependiente muchos dominicanos ni siquiera saben lo que es la interdependencia paso a explicar la dependencia es cuando usted depende de otra persona eso se explica solo la independencia es cuando usted no necesita a nadie usted cree pero no somos islas necesitamos a los demás para para progresar para avanzar vivimos en una sociedad que se necesitan los demás para tirarse hacia adelante y está la interdependencia la interdependencia es ese nivel en la vida en donde usted puede hacer las cosas solo pero entiende que es mejor cuando se hace acompañar cuando te hace equipo entonces eso pasa mucho en las relaciones en república dominicana en república dominicana no tenemos relaciones de interdependencia dos personas que pueden estar solos pueden hacer vida solos pueden tirar hacia adelante solo pero deciden estar juntas y se quieren pero no se necesitan y se van ayudando porque son pareja pero no necesariamente se necesitan ni en lo económico ni en lo emocional son personas sanas que instalan una relación pero entonces tenemos luego las relaciones de dependencia gente que tú eres mi vida tú eres mi cielo si tú me deja yo me mato si tú me deja esto si tú me deja lo otro y ahí vienen los problemas mujeres hombres desde que usted conozca una persona que no puede estar un día alejado de usted un día sin hablar con usted que quiere una explicación de todo que todos los cuestiones que yo no puedo vivir sin ti aléjese que tú eres el amor de mi vida la única que aléjese el damos lo del amor de mi vida está bien yo lo he dicho pero tú eres el amor de mi vida yo no puedo vivir sin ti no no cada quien puede vivir sin el otro el amor sin apego es sano el amor sin apego es aquel que usted sabe que usted quiere que esa persona esté en su vida pero que usted le desea la felicidad por encima de su felicidad si tú tienes una persona que tú amas con locura y esa persona se quiere ir el mayor acto de amor que tú puedes hacer por esa persona es dejarlo y porque se puede convertir en odio se puede depender en una dependencia si en ese proceso que esa persona se fue que se yo las cosas se arreglan y hablan bueno vayan a ver si puede haber otra posibilidad que ustedes tengan una relación pero aléjese de una relación en donde el otro obligatoriamente sí o sí tenga que estar con usted vamos a ver la cronología de esta señora este crimen atroz que sucedió ayer en república dominicana en donde esta odontóloga lamentablemente perdió la vida cronología del feminicidio contra odontóloga y posterior muerte del victimario a manos de la pene la odontóloga miledis del rosario carrasco de los santos a manos de sus pareja félix antonio vergas quien la interceptó en su vehículo y la cribilló redacción el pasado miércoles 5 de junio la comunidad de los almácigos en santiago rodríguez fue conmocionada por un horrendo crimen la odontóloga miledis del rosario carrasco de los santos a manos de sus pareja félix antonio vergas quien la interceptó en su vehículo y la cribilló en la vía pública y en presencia de la hija de ambos el asesino huyó pero agentes de la policía lo persiguieron en un enfrentamiento vergas murió antes hirió a dos agentes policiales el feminicidio víctima miledis del rosario carrasco de los santos victimario félix antonio vergas los hechos félix interceptó a miledis mientras se desplazaba en la calle principal del municipio junto a su hija menor de edad quien resultó ilesa miledis fue asesinada y su cadáver fue levantado por las autoridades para determinar que la causa provisional de muerte fue un shock hipovolémico producido por heridas de balas félix huye en un jeep marca tuxon modelo hyundai color blanco placa g430 mil 170 durante la huida en el tramo carretero villa los almácigos la lana félix disparó a víctor antonio vergas cabrera su tío hiriéndolo en la mano derecha víctor fue trasladado al hospital en santiago operativo de búsqueda y enfrentamiento autoridades involucradas miembros del licrimi la policía preventiva localización del asesino félix fue localizado alrededor de las 9 de la mañana en la sección ceiba de bonet en el balón de río en ágito del municipio de villa los almácigos enfrentamiento al percatarse de la presencia policial félix comenzó a disparar lo que obligó a los agentes a repeler la agresión en el enfrentamiento félix resultó muerto de vida heridas de bala el cuerpo de félix vargas núñez fue levantado por las autoridades y enviado al inazif para la autopsia durante el tiroteo resultaron heridos los sargentos víctor alfonso cueva sánchez y arinzon tejada gonzález por disparos de escopeta realizados por félix las municiones también causaron daños a una camioneta de la policía nacional este utilizó una escopeta para cometer su hecho este fue el vídeo vamos a ver parte del vídeo así ocurrieron los hechos déjame yo ponerla en pantalla completa esta es su ex eran ex este es él en este vehículo intercepta para enfrente no muchas personas se preguntan y por qué lo que estuvieron cerca no hicieron algo señores ese señor a ella se da cuenta intenta dar marcha atrás el vehículo y él va a buscar la escopeta imagínese una mujer nerviosa no piensa que esta persona va a hacer esto creíble intenta abrir la puerta ya él tiene el escopeta en la mano ahí se puede ver ese artefacto e intenta irse y el cobardemente va a proceder a cometer ese hecho imagínese ya tal vez no queriendo hacerle daño porque hubiese sido yo le pasó por arriba pero pero en el nombre del padre vuelvo y repito las personas era esta persona este hombre viendo aquí la persona no se van a detener porque ese señor tiene un escopeta en la mano y uno no sabe lo que está pasando y podría ser peligroso para uno pero ahí sigue la discusión creo que en el momento yo vi el vídeo creo que en el momento una persona sale del vehículo increíble increíble señores a ella le está apuntando con el alma ahí creo que ya le hizo la detonación porque este señor que sale de ahí se dice que se le dio en el brazo y ahí intenta huir intenta irse pero ya habría perdido la vida recuerden que en el otro lado del lado derecho está la hija si no me equivoco o creo que la hija es esta no la hija es esta ella trata de pedir ayuda pero volví y le repito señores ese señor tiene una escopeta quien se va a enfrentar a una persona que tiene una escopeta ya ellas ya ahí ya es el cuerpo de esta odontóloga tremendo señores miren lamentablemente en república dominicana vivimos actualmente una ola de violencia sin precedentes muchos son los casos que llegan a mi redacción recientemente en baní por ejemplo un señor llegó a su casa y encontró sorprendió a su esposa con un amante y le quitó la vida a ambos señores el amor es bonito yo creo en el amor como cualquiera me han roto el corazón yo he roto corazones ese es el riesgo de cuando se ama el más alto riesgo que se tiene cuando uno ama cuando uno decide entregarse es la posibilidad de que le rompan el corazón eso es amar pero nunca ponga por encima de su amor propio el amor de otra persona usted debe quererse usted primero y usted tiene que tener la capacidad de saber de que usted es feliz al lado de esa persona usted quiere estar con esa persona usted quiere compartir con esa persona pero usted tiene que tener la madurez suficiente para saber que puede que en algún momento esa persona ya no quiere estar con usted por la razón que sea por eso que yo recomiendo en invertir en nuestras relaciones pero no en darse no en perderse uno porque ese es el problema uno a veces confunde el dar con el darse el dar es una cosa y el darse otra el darse es cuando usted va más allá de lo que usted está supuesto hacer por otro por otro valga la redundancia y el dar es ayudar al otro hasta donde usted puede pero no poniendo en riesgo su salud ni mental ni física ni quitarse usted la paleta de la boca para dársela a otro como dicen en mi campo de vestir un santo para vestir otro eso no se puede esa tragedia tal vez se pudo evitar si ellos eran exes si esa mujer puede que fue a la fiscalía a poner la denuncia si puede que haya pasado porque muchas veces en República Dominicana se da que las mujeres ponen la denuncia y no le hacen caso pero un crimen atroz señores y yo lo que pido es más amor propio a las personas para que hechos como este no sigan sucediendo dime que opinas en comentarios johnlevy.com las noticias como son hay tiempo para más gracias por suscribirte comentar y compartir mi nombre es johnlevy analista político y comunicador un abrazo grande hasta pronto y y y y y y y y ¡Suscríbete!